... Después de la Semana de Pasión, Casti Blanco se prepara para la celebración de un día que todos vamos a marcar en nuestro calendario local. El sábado 29 de abril, día en el que se le va a imponer a nuestro Padre Jesús Nazareno la llave de la villa. Una llave de oro que ahora mismo se está terminando de confeccionar, que muy pronto todos los castiblanqueños y castiblanqueñas vais a ver... ...y que en cuestión de dos semanas todos vamos a disfrutar en lo que van a ser las esplanadas de la Casa de la Sierra, donde va a tener lugar el acto. Previo a ese acontecimiento que todos estamos ya esperando, tenemos la celebración de los cultos. La semana pasada tuvimos una exposición de fotografías antiguas, la exaltación. Y para ello tenemos aquí a Mariló, de la Junta de Gobierno de la Hermandad, que nos va a explicar un poco todos esos preparativos que estáis organizando de cara a este 29 de abril. Mariló. Pues estamos organizando lo que ya habéis visto el día 15 de abril en el teatro, que fue una exaltación la presentación del cartel con sus bandas de música. Estuvo preciosa la gente, la verdad es que nos ha felicitado, nosotros estamos súper contentos con que la gente haya disfrutado, más que con nosotros mismos. Después el día 28 se le hará al Señor una vigilia, que será después de misa, se hará ante el paso del Señor, que ya el paso estará metido dentro de la iglesia, con el Señor ya montado en su paso. Y ya se dejará todo preparado para el día 29. A las 4 de la tarde se ha citado aquí en la iglesia para que empiecen a llegar mantillas, todo el cortejo que se tendrá mientras se organiza y demás, para ver si puede ser que a las 4 y media que tenemos previsto esté el Señor en las puertas. Mariló, estamos trabajando de cara a ese 29 de abril. El día 15, como tú ya nos has comentado, pues comenzaron esos actos previos a lo que va a ser la culminación de todo un trabajo que habéis venido realizando en estos últimos años por parte de la Junta de Gobierno, porque tenéis un objetivo claro. Nuestro padre Jesús Nazareno era merecedor de esa llave de oro de la villa. ¿Por qué? ¿Por qué Castilblanco tenía que darle esa llave? Pues, porque es el Señor del pueblo. Aquí no hay color, no hay hermandades, no hay el Señor de todo el pueblo. Y cualquiera que es tanto soleano, crucero, sanbenitero, escardielero, es del Señor. Mariló, comenzaste esa andadura, ¿no? Ya pronto se va a hacer realidad recogiendo filmas, poniéndonos en contacto con otras hermandades. Simplemente es un reconocimiento a la historia y a la importancia de esta hermandad en Castilblanco. Cuéntale a los vecinos y vecinas la importancia de por qué esta imposición de la llave. La imposición de la llave del Señor yo creo que es un reconocimiento que le hace todo el pueblo. Ya te he dicho antes que por parte del ayuntamiento, de los vecinos del pueblo, de hermandades de fuera, que también lo reconocen, que es el Señor de Castilblanco. Y él se merecía algo. Y nosotros pensamos que qué mejor reconocimiento que otorgarle lo que es la llave de la villa. Ahora vamos a hablar con detalles de ese día 29 de abril, pero bueno, vamos a quedarnos también en este día 15 que acabamos de celebrar. Comenzasteis con esa exposición de fotografías antiguas. Era una exposición en la que, bueno, más de 60 imágenes creo que fueron las que se expusieron. ¿Qué era lo que queríais mostrar a través de ese recorrido? Bueno, queríamos mostrar un poco lo que era la historia de la hermandad, desde que se refundó. Aunque después tú sabes que se explicó desde dónde venía, desde 1500, que está fundada como hermandad sacramental. Después ya, conforme han pasado los años, pues se ha ido creando y se ha ido fomentando lo que es la hermandad ya, con las imágenes procesionando y demás, que cuenta cómo empezó el señor que procesionaba con la Virgen de los Dolores, porque la hermandad no tenía nuestra Virgen titular, que nuestra Virgen titular ya llegó en el 76, si mal no recuerdo, yo creo que sí, en el 76 fue cuando llegó Nuestra Señora de la Amargura, y entonces ya empezó a procesionar cada uno ya en su paso. Y desde ahí hasta ahora contaron un poco todo lo que ha sido el recorrido de la hermandad. Y muchas personas, los que empezaron con este sueño, porque esto es un sueño, los que empezaron con este sueño, pues mucha nostalgia de sus familiares cuando llegaban allí y se veían y empezaban, mira a mi padre, mira a mi... Y eso le ha gustado mucho a la gente del pueblo, la verdad. Un día que además, pues también dedicasteis a lo que fue la presentación de ese cartel conmemorativo, con motivo de la imposición de esta llave, a cargo de nuestro vecino Miguel Ángel Romero, que qué es lo que habéis querido plantear en ese cartel, no sé si le habéis dado carta libre totalmente, le habéis dicho que queríais que apareciera, cuéntanos un poco, Marilo. No, la verdad es que él ha tenido carta libre. A él se le propuso, se lo propuso José Luis, y él ha tenido carta libre para todo. Nosotros, qué más decir que es un gran artista, para mí fue un maestro, porque a mí me encanta la pintura, y para mí fue un maestro en su día. Y la verdad es que le ha plasmado un poco todo el pueblo. Ha plasmado lo que son las hermandades de Gloria, y lo que es el Señor y lo que en sí es el pueblo. Y, bueno, esa exaltación con la que cerrasteis ese 15 de abril, pues una exaltación a lo que es nuestro padre Jesús Nazareno, la hermandad, y a lo que va a ser ese 29 de abril tan importante para Castiglancos. Pues sí, pues a lo grande, cuando se merece menos. Bueno, la verdad es que una vez que se descubrió el cartel, la gente, todo el mundo. Y después ya cuando Escardiel, que hizo la presentación de Juan Lobo, estuvo estupenda. Y Juan, qué decirte, Juan puso el teatro de pie. Puso el teatro de pie. Marilón, un momento, pues que vais a recordar todo, sobre todo esta Junta de Gobierno, que tanto habéis trabajado para que este sueño sea una realidad. Hemos, bueno, iniciado este reportaje presentando un poco lo que van a ser esos actos, esos cultos previos. Vamos a ir recordando el día 28, el día previo, pues a esa salida extraordinaria, una salida para la que habéis trabajado enormemente, recaudando fondos, haciendo actividades. Ahora vamos a hablar más detenidamente con José Luis. Pero el día 28 tienen los vecinos, los hermanos, o todos hacían aquí esa vigilia tan importante de cara al día 29, ¿no? Sí, espero, os espero a todos aquí en la iglesia. Os esperamos toda la Junta y que va a ser un momento de recogimiento que yo creo que va a merecer. Seguimos hablando de lo que va a ser este 29 de abril en Castiblanco de los Arroyos y nos trasladamos ahora hasta la Casa Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Aquí se encuentran ultimando todos los detalles de organización con respecto a ese día, esa vigilia previa que tendrán el día 28 de abril. Y José Luis, cerrando, enviando cartas y, bueno, haciendo recuentos porque esto ya está aquí. Esto ya está aquí. Aquí quedan días y ahora mismo estamos con los preparativos previos. Vamos, que esto es un trabajo de meses, pero ya estamos en la recta final, en los últimos días. Estamos ahora mismo con las invitaciones, ¿no? Estaba haciendo ahora la invitación de Sandra, que nos ha hecho el retablo cerámico. Y de aquí estamos muy agradecidos a todos los que nos han ayudado y han colaborado para realizar este acto. Este es uno de los actos más importantes, en el acto civil más importante que puede realizar un ayuntamiento, hacia una imagen, una sagrada imagen. Y nosotros estamos muy orgullosos por el apoyo de todos los hermanos, de todas las hermandades que nos han ayudado. Y estamos, sinceramente, estamos muy contentos. José Luis, hace unas semanas prácticamente venía aquí a preguntaros cómo iba a ser esa estación de penitencia del Viernes Santo. Y no sé si está esto con más elementos, con más cosas que en Semana Santa, porque, bueno, es un día muy importante para ustedes. Estás diciendo que es el mayor acto civil que se le puede otorgar a un titular de una hermandad. Y, además, la responsabilidad que conlleva. Porque, bueno, ¿cuántas personas se esperan para este próximo 29 de abril en Casti Blanco? Es un acto, para nosotros, un acto, aparte de importante, es algo casi inédito, ¿no? Porque los Viernes Santo, digamos que ya los tenemos un poco controlados. Porque, más o menos, tú organizas el cortejo, sales por la puerta y, más o menos, el recorrido de siempre, sabes más o menos las horas a donde vas a llegar. Pero estamos en una situación inédita. Es una cosa que ocurre una vez cada muchísimo tiempo. Y tiene la complejidad, aparte, de que nosotros tenemos que sacar señor en su paso procesional, en salida extraordinaria. De aquí nos trasladamos a la Casa de la Sierra. Allí tenemos que hacer un acto religioso donde le hacemos después la imposición de la llave de oro de la villa. Entonces, es algo fuera de lo común. Entonces, estamos un poco con los preparativos, con la preocupación de que salga o no salga todo bien. Allí hay preparado unas 500 sillas de aforo, junto con las invitaciones de las hermandades, tanto locales como de fuera. Y se espera una importancia económica para aquí, para el municipio, tanto por llegada de personas de municipios de alrededores como de aquí, de Castellblanco. Yo creo que puede tener un impacto alrededor de unas 7 o 8 mil personas aquí en Castellblanco, entre la gente que esté en sentada, la gente que nos acompaña en la procesión. Y de aquí lo que apoyo también es, le pido a todos los vecinos, ¿no?, que sepan, hombre, que en el recorrido se cortarán calles, no se podrán aparcar y que tengan en cuenta, hombre, que eso va a ocasionar una serie a los vecinos de preocupación, historia, pero que, al fin y al cabo, esto va a repercutir tanto para los hermanos, a los vecinos y a todos los que vengan. Que va a tener un impacto muy positivo para Castellblanco. Ahí quería yo andar. Ahora vamos a hablar un poco de esa organización de horarios, de calles, para que los vecinos vayan conociendo ese recorrido. Pero el impacto va a suponer mejoras para Castellblanco, no solo para los hermanos de la hermandad, sino también a efectos económicos. Estamos hablando de comercios, estamos hablando de bares, peluquerías, muy importantes, las mantillas. Las mantillas, mira, el impacto va a ser tremendo, porque nada más hay que mirar que estamos hablando que en Castellblanco hay problemas de costaleros y vamos a tener ese día 130 costaleros. Estamos hablando aquí, quiere sacar el señor, todos los hermanos y todos, bueno, vienen costaleros de fuera. Tenemos solicitudes de costaleros, por ejemplo, de Córdoba, vienen costaleros de Málaga, de aquí, por supuesto, de Castellblanco, de Sevilla, de los pueblos alrededores. Entonces, hablando nada más que de costaleros, el impacto que tiene, porque estamos hablando que esas personas al final vienen, conocen el municipio y después se van a acercar a realizar su turismo y a realizar sus gastos. Mantillas, tenemos casi 100 mantillas a apuntar, mantillas que después necesitan una serie de preparativos, van a la peluquería. Tenemos el cortejo, tenemos un cortejo que entre representaciones, o nos podemos ir a unas 150 personas, nos podemos ir tranquilamente. Y después tenemos el aforo de la Casa de la Sierra. Tenemos un aforo limitado por el tema del sitio de unas 500 sillas. Estamos hablando de que puede ser un acontecimiento civil después de la coronación de Santa María de Escardía y de los más importantes que hemos tenido. Tenemos que saber aprovecharlo, sacarle las partes positivas de este acontecimiento y seguir trabajando para el futuro, porque esto solamente es un paso. José Luis, vamos a hablar de ese 29 de abril. Ya nos ha avanzado Mariló que, bueno, esto no es un acto de la hermandad de Padre Jesús. Ella hacía referencia a que no había colores. Todos los vecinos y vecinas preguntaban, bueno, yo puedo sacar al Cristo, puedo estar acompañando, mantillas vamos a tener de todos los vecinos. Y es que es un acto, como estás diciendo, de Casti Blanco. Y es Casti Blanco el que reconoce con la imposición de esta llave pues la importancia, la historia de este titular, de vuestro titular para Casti Blanco de los Arroyos, su historia y su día a día y sus tradiciones y costumbres populares. Vamos a hablar de ese 29 de abril. Mariló, nos avanzabas que el día 28 vais a tener una vigilia, una vigilia en la que ya tenemos al Cristo en el paso, esperando, ¿no?, para ese gran acontecimiento. Cuéntanos ese recorrido, esos horarios, para que vayamos atiéndonos un poco a la idea de ese 29 de abril. Pues mira, este reconocimiento, quería puntualizar, el reconocimiento es porque es una de las imágenes más veneradas de Casti Blanco. Entonces, era una pena que el señor, con la importancia que ha tenido en estos más de tres siglos de historia, no tuviera un reconocimiento acorde a la importancia que tiene en la villa. Entonces, se le solicitó al ayuntamiento este reconocimiento, el cual, por los brazos abiertos, nos dio este reconocimiento. Este reconocimiento viene acompañado de todas las solicitudes de todas las hermandades de Casti Blanco. Lo tenemos en el hecho de las mantillas, por ejemplo. Tenemos casi 100 mantillas y, como todos sabremos, las 100 mantillas no son hermanas de la hermandad de nuestro Padre Jesús, sino que hay mantillas de gente de Veracruz, de Soledad, de hermandades de San Benito, de Escardié, o sea, costaleros igual, hay 130 costaleros, no todos son de nuestra hermandad. Entonces, esto va acompañado de todo el pueblo en general. O sea, esto ha sido una aluvión de felicitaciones, de ilusiones por parte de todos los vecinos de Casti Blanco. Nosotros, el 28 tenemos la vigilia y el 29 la salida profesional. Está todo organizado para que el 4, estemos todos en la Iglesia del Divino Salvador, para organizar el cortejo. Nuestra idea es que a las 4 y media de la tarde se organice la salida de la Cruz de Guía y salga el cortejo. Y a las 5 esté el Señor en la calle, si es posible, a las 5. Después haremos el recorrido. ¿Cuántas personas van a formar la tarde de ese cortejo? ¿Estamos hablando de 100 mantillas? Unas 150 personas irán entre hermandades de Casti Blanco, hermandades de fuera, las mantillas, antiguos hermanos mayores, la junta de gobierno, y después, por supuesto, por todo lo que acompaña al cortejo. El Señor saldrá en silencio. ¿Por qué? Porque ahí nosotros queríamos tener doble recorrido, un primer recorrido donde fuera el Señor en silencio, donde digamos que viéramos al Señor en esa forma de andar, que a muchos nos gusta también verlo andar en silencio. Saldrá a las 4 y media, a las 5 el Señor por la plaza de la Iglesia, y cogerá el siguiente recorrido, a Cinto Benavente, Avenida de España, Residencia. En la residencia creemos que puede estar en torno a las 6 y cuarto aproximadamente, entre 6 y 6 y cuarto, donde se le realizará un acto con las personas mayores de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque se lo merece. Y también por los trabajadores que están en la residencia, ¿no? Durante esta pandemia o esta situación en la que hemos tenido estos años, han sido una parte muy valorada dentro de los trabajadores por velar por estas personas mayores, y queremos darle ese pequeño reconocimiento. ¿Cómo? De mejor forma, llevándole al Señor a su casa. Ya que muchos de ellos no se pueden trasladar o no pueden salir a venir a la Iglesia, a venerarla o a pedirle a nuestro Señor, vamos a hacer para que nuestro Señor vaya a visitar a estas personas. Estas personas para que lo tengan cerquita, le puedan pedir y le puedan pedir por lo que más quieran. En ese le haremos un acto, una entrega de un reconocimiento también a la residencia y ya entablaremos dirección a la Casa de la Sierra. Lo veremos en Calle Murillo, Santa Escolástica y después Antonio Machado. Antonio Machado hasta llegar a la Casa de la Residencia, de la Sierra, perdona. En la Casa de la Sierra tenemos previsto llegar en torno a las 7, 7 menos cuarto. La entrada va a ser espectacular. Podéis imaginaros que si el tiempo nos acompaña, la entrada con su paso dorado, el acompañamiento de costaleros, que estamos hablando de 130 costaleros, lo que hay aproximadamente, nuestra idea es la entrada por la parte de atrás de la sierra y cuando ya estén todas las personas preparadas, la entrada hacia lo que es el escenario donde se va a celebrar la Eucaristía. O sea, va a ser impactante. Vamos a tener una imagen inédita donde vamos a tener el Señor en frente del pueblo. Son imágenes que no se van a quedar en el olvido. Todo el que vaya allí y nos acompañe, pues van a ver realmente una estampa maravillosa. Después se celebrará la Eucaristía, donde será nuestro director espiritual, don Manuel Cabeza García, el que celebre la Eucaristía. Después, en el ofertorio normalmente, se le hará la entrega de la llave de oro de la villa de Castelllanco de los Arroyos, nuestro titular, nuestro padre Jesús Nazareno, en el cual será nuestro alcarde, José Manuel Carvallar Alfonso, el que realice esa entrega. Una vez que finalice eso, entonces en actos de alegría y celebración, nos acompañará la banda de Rosario de Linares. Y entonces la salida aproximadamente, creemos que sobre las nueve y media, diez menos cuartos, saldrá de la Casa de la Sierra. Y ya irá destino a la Iglesia del Divino Salvador. Pasará por la Avenida de España, el puente, calle Fontanilla. Y en la calle Fontanilla tenemos una parada obligada. La parada obligada es para inaugurar un retablo cerámico que vamos a tener en la calle León Felipe número uno, o cuando finaliza la calle Fontanilla, que nos ha realizado Sandra Colinel. Nos ha hecho un retablo cerámico de unas dimensiones y una calidad excepcional. Os invito a todos a que nos acompañéis a este acto. Va a ser un acto muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y después, por supuesto, seguiremos el recorrido. Pasaremos por la... Bueno, hemos pasado ya por la casa que se ha inaugurado, de la plazoleta de Veracruz, con la Casa Hermandad de Veracruz. Pasaremos por la Casa Hermandad de San Benito, Ayuntamiento, y ya entablaremos la recogida pasando por la Casa Hermandad de Soledad. Yo creo que va a ser un acto muy bonito, muy bonito. La entrada triunfa que vamos a tener en primero de mayo, bajando primero de mayo hasta la plaza de la Iglesia, para la entrada de noche. Porque el Señor siempre ha salido, quitando la salida extraordinaria del 50 aniversario, siempre ha salido de vida. Y entonces va a ser una estampa preciosa del Señor, llegando a la plaza de la Iglesia para su recogida. José Luis, estáis ya ultimando todos esos detalles, haciendo las invitaciones, pero bueno, todavía los vecinos y vecinas que quieran tener su sitio, son 500 sillas las que vais a poner. No sé cuántas tendréis ya ocupadas. Está casi la mayoría ocupada. Todavía quedan unas 40 o 50 sillas aproximadamente. Aproximadamente de aquí invito a todos los vecinos que quieran estar en una silla, en un sitio privilegiado, para ver la Eucaristía y la imposición de la llave de oro. Invito a esos vecinos que no se queden sin la ocasión, porque después todo el que no tenga la silla va a ser muy difícil de poder verlo. Porque por la situación en la que está ubicada, lo que es la plaza donde se va a poner la silla, con las vallas que hay alrededor, el que no esté dentro del sitio del aforo va a ser un inconveniente a la hora de verlo. Por aquí invito a todo el que quiera que no se quede nadie fuera, porque después es una pena el que se quede. Y todavía hay margen de maniobra, por si hay que traer algunas sillas más o menos. Tres días antes es imposible. Porque esto no es un trabajo de días, esto es un trabajo de meses, incluso de años, porque para poder recaudar dinero suficiente para una salida extraordinaria, esto es un trabajo de cuatro años de una Junta de Gobierno. Que nadie se piense que esto en tres días te da un calentón y hace una salida extraordinaria. Esto es un trabajo de muchísimo tiempo. De muchísimo tiempo, de muchísimo trabajo, de muchísimos esfuerzos, quebraderos de cabeza, de cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos. Incluso yo creo que os habréis propuesto numerosas entradas ahora al recinto, por donde lo hacemos, cabrá, no cabrá el paso. Tenemos que tener en cuenta que es un paso de grandes dimensiones. Y si os parece, Mariló, José Luis, qué mejor forma de cerrar este reportaje que trasladándonos a lo que va a ser, bueno, a lo que es la Casa de la Sierra, ese auditorio donde se va a celebrar ese acto para que los vecinos vean in situ, pues, ¿dónde va a tener lugar ese momento histórico para Castellblanco? Y bueno, ya que están aquí y nos ven desde casa, pues a ver si se animan ya y dicen, mira, voy a terminar de cerrar, voy a coger mi papeleta y por lo menos, pues, tener ese sitio reservado de cara a ese 29 de abril. Mariló, ¿tú querías que detalláramos algo? Sí, que el último día para sacar la papeleta es mañana sábado. Así que la gente, entre esta tarde y mañana, esta tarde va a estar abierta la Casa Hermandad de 7 a 9. Y mañana, pues, está abierta desde las 11 hasta las 2, me parece. Que son ya los dos últimos días, porque ya esta semana tenemos que preparar y, como ha dicho José Luis, no es una cosa que se monte en un rato. Hay que... Tenemos también que tener en cuenta que coincide con la celebración de la Feria de Sevilla, con lo cual os hace todavía más difícil el poder solicitar un mayor número de sillas. Ahí está. Así que... Invito a todo el que quiera a venir a tener su sitio, para un sitio privilegiado dentro del acontecimiento y que es un acontecimiento que no se va a dar en la historia más. Pues, para animar a los vecinos, aquellos que estén todavía dudosos, voy a coger mi papeleta, vámonos a la Casa de la Sierra, para que los vecinos ya se vayan animando. Muchas gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 José Luis, llegamos ahora al auditorio de la Casa de la Sierra. Concretamente, la zona en la que nos encontramos va a ser por la que pase nuestro padre Jesús Nazareno en esta salida extraordinaria. Calculamos que será sobre las siete menos cuarto, ¿no?, la llegada del Cristo, mientras los vecinos y vecinas estarán ahí esperando en ese recinto. Y esto, como ya decíamos antes, cuando empezábamos a hablar de esta y aquí, decías que iban a haber imágenes inéditas en las que el Cristo subirá, dará la vuelta, háblanos un poco. La Casa de la Sierra, entrará por esta calle, que esto va a ser espectacular. Cuando entre por esta calle, con la gente mirando por un lado y por otro, esto va a ser espectacular. Va a bordear lo que es la Casa de la Sierra, a pantablarla por ponerse justamente detrás. Irán todas las representaciones, todas las hermandades delante del Señor. El altar estará montado y entonces el Señor nos esperará justamente detrás, no se verá de aquí a la gente. Y cuando ya esté toda la gente sentada, mujeres de mantilla, representación y público general, cuando ya estemos todos colocados y todos previstos, el Señor hará su entrada. Una entrada que hará en silencio. Va a hacerlo en silencio y va a ser espectacular. Ver al Señor entrar en silencio hasta el centro del escenario y entablar al Señor justamente de frente, mirando a su pueblo, que le va a imponer la llave de oro de la villa, esto va a ser que se va a caer el pueblo. Vamos a decirlo así, se va a caer el pueblo. Cuando el Señor esté ahí en frente, con su túnica, con sus potencias nuevas, que va a tener unas potencias, que le vamos a hacer unas potencias nuevas. Y toda la gente aquí sentada, bien arreglada, viendo al Señor esperando ese momento, eso va a ser un acto inolvidable. Bueno, José Luis, yo veo ya que te emocionas, ¿no? Uy, yo lo estoy viendo. Ya lo está viendo, lo está viendo. Yo estoy viendo eso y las caras de la gente. Y qué momentos, ¿no? El estar ahora mismo aquí, yo creo que se disfruta como en todo este tipo de actos, más con lo que es la previa, ¿no? De decir cómo saldrá, cómo nos saldrán los nervios. Y es que han sido años de trabajo, cuatro años. ¿Era un objetivo de vuestra Junta de Gobierno cuando entrasteis? Bueno, el objetivo, el objetivo nosotros cuando entramos en la Junta de Gobierno era trabajar por nuestra hermandad. Después los proyectos van saliendo a medida que ya estás entrando en faena. Y la primera faena era buscar lo económico para salir. Nuestro primer proyecto era salir el Viernes Santo del año 2020. Porque nosotros entramos en 2019 y tuvimos la mala suerte que en marzo se declara el estado de alarma y el estado de pandemia. Y eso nos llevó ya a la suspensión de todos los cultos externos e internos, como sabemos, del tema de la pandemia. El primer año para nosotros fue hartarnos de trabajo. Cogimos todo lo que había y más todavía para poder cubrir el presupuesto de salida. Y después cuando teníamos para el presupuesto de salida nos dicen que no podemos salir. 2020 en blanco, culto interno y externo. Y 2021 el culto interno, se suspende el culto externo y solamente se realiza el culto interno. Y en 2022, año de reencuentro, fue nuestra primera salida procesional. Entonces ahí empezamos nosotros con los proyectos. Retomamos lo que fue la restauración del señor, que empezamos en octubre del 2019. Y lo hemos terminado, pues 2 de diciembre del 2022 fue cuando el señor estuvo en casa. Para nosotros fue un gran logro. Restaurar el señor en lo que le hacía falta y que fuera esta junta de gobierno, para nosotros fue un gran logro. Y después, este viernes tanto hemos disfrutado el pecherín de la virgen, también se lo hemos puesto. Le hemos hecho las bambalinas al paso de palio. Y ahora esta salida extraordinaria. Restauración del Cristo, salida extraordinaria, imposición de la llave de oro de la villa, nuestro padre Jesús Nazareno. Y el reconocimiento que se merece por sus años de historia, porque es una de las imágenes más veneradas de Casti Blanco de los Arroyos. Y que el próximo 29 de abril vamos a celebrar, vamos a reconocer todo Casti Blanco aquí, en estas esplanadas de la Casa de la Siedra. Que para nada serán ni se verán como las estamos viendo ahora. No las veremos así, las veremos repletas de gente, pero repletas de gente, repletas de corazones de hermanos, deseando de ver el señor. Nada más que viendo esas caras, la gente llorando, la ilusión en las caras y viendo a nuestro señor ahí arriba, después de todo lo que hemos pasado, después de esos dos años de pandemia, después de no tenerlo aquí en más de dos meses en la restauración del señor. Es que el señor había salido a lo largo de la historia una vez solamente para Sevilla. Y nos tuvo que abandonar durante un tiempo para poderlo restaurar y ahora lo tenemos aquí. Y qué mejor forma de celebrarlo que con una salida extraordinaria, imponiéndole la llave de la villa. Uno de los actos civiles más importantes que puede realizar el ayuntamiento. Mariló, José Luis, vamos cerrando este reportaje, vamos cerrando todos esos trabajos que habéis venido realizando en estos cuatro años de vuestra Junta de Gobierno de la Hermandad. ¿Qué le dirías a Castiblanco entero? Porque es verdad que ha sido un trabajo conjunto entre la Junta de Gobierno y nuestro pueblo entero. Porque sin el pueblo esto no se podría haber llevado a cabo. Bueno, pues decirle que el señor va a estar, yo espero por lo menos que esté muy arropado por su pueblo. Porque sabemos que lo quiere todo Castiblanco y alrededores. Hay mucha gente de fuera que, nosotros por la página web que tenemos, vemos mucha gente de fuera que están con la página web y está. Oye, pues esto vale esto, ¿no? Oye, ¿cuándo sacáis esto? Digo, pues sí que no sigue gente, ¿no? Que solamente es el pueblo. No, pues mira, nos sigue mucha gente. Incluso estos dos costaleros que vienen también desde Córdoba, otros que vienen desde Málaga. Nosotros nos hemos quedado, pero vamos que esto yo creo que va a ser lo más. Deseando ya que llegue el 29. Y que eso que os animo porque yo creo que va a ser inolvidable. Esto va a quedar en la memoria por siempre. Así que nada. José Luis. Nos vemos el 29. Pues creo que ya poco más queda. Yo le iría a puntualizar una cosita. Invito a toda la gente que vengan porque va a quedar cuando el señor tenga la llave. Es que yo lo estoy viendo. Ya te vemos. Yo lo estoy viendo. Cuando el señor tenga que coger la cuestecita esa abajo que lo que le sobran son 20 centímetros al paso. Con la llave puesta al paso dorado, bajando esa cuestecita abajo, el que se lo pierda es porque quiera. Porque va a ser un hecho histórico, que es inolvidable, irrepetible. O sea, que el que no quiera venir o no pueda venir, se lo va a perder. Nosotros vamos a ser testigos de ese acto, de ese momento histórico para Castiblanco. Lo grabaremos con nuestras cámaras. Lo importante es que estén aquí los vecinos, todos los que puedan. Aquellos que por enfermedad o cualquier circunstancia, motivos laborales, no vayan a poder estar. Nosotros nos comprometemos a que retransmitiremos este acto y lo llevaremos a todas vuestras casas. Muchísimas gracias porque sabemos que estáis, que no paráis, que son días de muchísimas gestiones, de muchísimos trabajos. Y una vez más, con toda la amabilidad, nos habéis abierto las puertas de la Casa Hermandad para contarnos un poco cómo va a ser este acto. Y deciros que el 29 de abril nos vemos aquí en las esplanadas de la Casa de la Sierra. Gracias.